Bueno caballeros, aquí estamos en el palomar de Arniel en Punta Brava, un palomero aquí con uno de los más resultados he tenido aquí en la paloma en Punta Brava, en cuanto a palomos con lista, como palomos con conservación, palomos que aquí los conoce todo el mundo, vamos a estar hablando un poco de sus palomas, nos va a estar diciendo de dónde vienen, qué tiene adentro, qué trabajo está haciendo, qué está trabajando ahora, vamos allá, bueno. Voy a enseñar lo que es los tres palomos principales que yo tengo aquí como reproductor, este palomo más que lo sacó Rolly del palomar verde en el 2015, palomo tiene ya ocho años, este palomo tiene adentro la virbita, un consanguíneo del chiquitico de Ricardo y la guapita de Rolly que es hija directa del guapo de baluja, no sé bien el pellegrí, eso fue un trabajo que hizo Rolly, el palomo voló muy bien, era de un amigo mío que decidió quitar las palomas y yo me hice del palomo, esta es una de las bases de mi palomar, este palomo bio, que es un trabajo que hizo Eddie con el alpón de Arquiza, hizo un tío con sobrino para arriba del alpón y se lo echa a un tío con sobrino domo pichó, este es el otro palomo principal de mi palomar, este palomo, es hermano de él de madre y padre, la casa de Eddie también está anillado por Eddie. Y esta paloma amoctea, que es un trabajo que hizo Edwin con las palomas de Eddie, ella es hija del consanguíneo del tigrecito de Eddie con la seductora de Eddie. Y los demás son correos y arreadores. Estos son los arreos, esto es un palomo que me hicieron un regalo, un amigo mío de matanza, lo volé aquí pero ahora lo tengo como para arreador, lo voy a poner para arreador porque aquí no me dio el resultado. La otra base de mi palomar, que ya no existe, es una paloma azulita, que es con sanguínea, de metálico murciélago, eso fue un trabajo que hizo Edwin su palomar, que él se la regala a Primovel aquí en Punta Araba, que es el mismo dueño del palomo majo y entonces le roban las palomas y le queda esa paloma nomás en su palomar y ella me la regala. Esa es la base de lo que es mi palomar. Este paloma azul fue un palomo que yo saqué aquí, que es nieto de esa paloma azul y la madre es la paloma mosqueda. La paloma del tirecito. ¿Entiendes? Es un paloma que voló muy bien, cogió 59 palomas, no todas fueron al cajón cuando aquello yo tenía trampa, dos temporadas ya que no tengo trampa ya, decidí quitarla. Esa paloma vaya, yo se la compro a Eddie, que Eddie la tenía en su casa sacando, que se la prestaron, esa paloma voló en Río Verde, cogió como 12 palomas al cajón, esa paloma es una esquija de un palomo a Eddie y la madre es una paloma ceniza que cogieron pichona que llevaba como una semana perdida y la volaron en Cojima y voló muy bien la paloma, cogió unos cuantos palomos y la paloma viró de Río Verde para Cojima. Esa paloma la estoy probando ahora, no sé qué es lo que transmite. Esto es un trabajo que he ido haciendo con una paloma que siempre he querido hacer, con con una correa premiada, que me preste Eduardito de la paladal, que tiene muy buenos resultados en lo que con la guía de los mensajeros. Esto es un tercer cruce con correo. El primer cruce yo lo hice con un palomo, que es hermano del tigre el gato, que tiene de las palomas de baluja. Ese primer cruce, con tres meses y medio, lo solté de Boca de Jaruco, del puente Boca de Jaruco, y viraron en una hora y pico. Ahí con esa paloma, que es el primer cruce, seguí trabajando. Luego le he hecho el padre de este paloma, que es hijo, el padre de este paloma es hijo de un nieto, de guapo de baluja, con la paloma azul que les estuve hablando, que ese fue el trabajo que hizo Herbie con sanguíneos en metálico en murciélago, y que a la vez la paloma era nieta del guapo también. Hija del azul del llano. Hija del azul del llano. Ya, esto es lo que es mis reproductores principales. Arriba tengo algunas palomas reproductoras también que las subí porque me estaban poniendo de vicio aquí. Ahora se las voy a enseñar. Vamos los tapiados. Vamos para allá. Bueno, aquí está el otro palomar del caballero. Es el que más él visita. Tenemos el tapiado de la hembra. Aquí tengo pocas palomas ahora, por el tema del tron y la comida, tengo pocas palomas ahora. Ahora voy a empezar a sacarlo otra vez.